Muy buenas heraldos de Galactus, vamos a ver las novedades de hoy de ECC, siempre pongo el título DC Comics porque llama más la atención y hay cosas de ECC pero bueno hay cosas variadas, varias y vamos con, hay tres mangas, tres mangas de esta semana que, bueno, el My Home Hero, la verdad que no me lo leo pero Alimañas acaba, qué pena que acabe esto, brutal, impresionante, una locura, de verdad que este manga a mí me ha gustado mogollón, me ha flipado y bueno ya veremos cómo acaba, espero que acabe bien y otro que me sorprendió mucho, este era 9, 5 de 9, me sorprendió mucho para bien ya que la verdad que empecé a leerlo como siempre sin esperar nada y me pareció una locura de cómo, oye de lo bueno que es la verdad no esperaba leer algo tan chulo, no sé, cosas de la vida, bueno vamos con un DC Pocket que no los van a subir de precio y seguramente nunca lo suban de precio, seguramente posiblemente, esperemos que no porque si no pierde un poco el sentido bueno, Batman Tierra 1, el volumen 2, esto salió en tres capítulos y lo separan en tres pockets personalmente, yo, para mí, ojo, para mí merece la pena comprarlo en cartón, pero bueno, oye, que no quieres gastarte 45, creo que es lo que vale que prefieres comprártelo en tres pockets, es tal, digamos que esto, esto es un inicio de Batman unos comienzos, unos inicios en el que nos enseñan cómo Bruce Wayne es Batman, la ayuda que recibe la verdad que esta es una historia muy 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 buena, de Job John por cierto y os voy a sacar estas grapas, y quiero enseñaros esta, porque esta podría ser, podría convalidar, porque esto sería antes de año 1 o sea, no, creo que no han hecho mención de que tal, bueno, no tiene relación en sí, no, más que es canon en la historia pero bueno, esto es todavía antes de año 1, esto es un Bruce Wayne muy joven que aquí vemos cómo va a llegar a ser Batman y la verdad que esto está, es una historia muy muy buena, está muy bien a mí me gusta, me gusta bastante Batman el caballero pero tenemos más grapas, tenemos más grapas, mirad tenemos Batman contra Robin, que esto yo creo que va a estar muy guapo o sea, esto continúa, ya lo he contado más de una vez continúa todas las series anteriores que hemos tenido sobre Batman y Robin y bueno, pues como andan siempre mosqueados, pues aquí me imagino que Batman contra Robin es que se pegan de leñazos sería lo suyo continuamos, las aventuras de Batman y Robin, que aquí no se pegan de leñazos, porque esto es para peques pero como siempre os digo, todas estas historias están muy muy bien, muy entretenidas también esto es para peques lo mismo, historias divertidas, entretenidas, interesantes y Superman número 20 de Taylor, con el Action Comic, porque aquí viene el Superman y al final viene el Action Comic ¿vale? a ver, está bien, está bien el Superman yo prefiero el Action Comic, actualmente depende, ¿no? pues depende de seis guionistas depende de muchas cosas, pero bueno, sin más y tenemos tres, tres cartones vamos a ver qué cartones, hay poquito hoy, no hay mucho tenemos el V de Helveliser, ya por fin a 30 y... 35.50, ya sabéis que va a subir la colección bueno, yo qué sé, qué te digo ¿sabes? qué te digo qué hacemos, es lo que hay así que bueno, todos los que quieran leer la historia de Helveliser la puedo hacer, el 2 está descatalogado, agotado perdón, más que descatalogado, agotado ¿vale? saldrá enseguida otra vez supongo que lo... están reprimiendo rápido todas las colecciones nuevas que se vendan están reprimiendo así que no va a haber mucho problema tenemos Dragon Age no me estoy leyendo ninguno, algunos me han llamado la atención esto se basa en el videojuego pero al final no me han acabado... no los he leído o sea... pues hay tanto que leer que por mucho que me haya llamado los anteriores no... pues no ha sido posible bueno, o sea, que le guste el videojuego y que a leérselo aquí lo tiene y por último tenemos este Batman la guerra del Joker parte 1 de 2 aquí están todos los tie-ins yo me he leído la guerra del Joker está bien, la guerra del Joker está... es un... bueno, es dentro de la serie... de la serie regular de Batman pero está bien como... como evento, ¿no? como evento dentro de la serie está muy bien los tie-ins no me los he leído pero imagino que bueno, que estarán... estarán bien, estarán dentro del rango vamos, que el arco... el arco de la guerra del Joker que por cierto lo tenéis en un focus brutal espectacular, si no está agotado yo creo que no bueno, yo no lo tengo si queréis el focus habría que pedirlo, ¿eh? pero bueno, que el que quiera hacerse... esta saga de Tinian que sería la continuación a Tom King y en un formato chulo que es el... a mí los DC-sagas me parecen chulos pues bueno yo recomiendo yo recomiendo leer estos... estos Batmans ¿vale? hay gente que dice que la etapa no es la mejor bueno, ya, pero es que... leerte etapas anteriores digamos que hay muchas etapas buenas es medio casi imposible y creo que... FCC lo está haciendo bien recopilando las colecciones en DC-saga, ¿vale? se está haciendo bien aunque nos está dejando un poco tirados con los números nos está... se están agotando bueno problemas varios pero quitando todos esos problemas que no deberían de existir creo que está bien que recopilen etapas modernas aunque yo quiero etapas antiguas pero creo que se está haciendo bien así que bueno mi recomendación para gente nueva en el cómic que no lleva años leyendo que no lleva 50-60 años leyendo etapas de Tom King y de James Tino IV muy guays de Batman y hasta aquí las novedades de hoy de DC de FCC así que nos vemos tenéis el podcast esta mañana y nos vemos mañana nos vemos luego en algún otro vídeo así que... venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!